Música Hoy tenemos con nosotros en Santiago, sí, Eugenia Maroñas, que es la gerente de RPS Recuperación Funcional. Aunque aquí en este folleto, reza fisioterapia y fisioestética avanzada, la verdad es que en el centro hacen un montón de cosas y tienen un montón de tratamientos para que tengamos una vida mucho más agradable. Eugenia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Te decía que aquí reza fisioterapia y fisioestética avanzada, pero sois mucho más, ¿no? Está todo como interconectado en diferentes disciplinas, muchas de ellas novedosas en Santiago e incluso en Galicia. Pero, haznos así como una pequeña introducción de qué es RPS Recuperación Funcional. Pues RPS Recuperación Funcional es, como muy bien dices, un centro de fisioterapia y fisioestética, pero el que no hacemos es la fisioterapia tradicional, sino que hacemos fisioterapia, osteopatía, hacemos magnetoterapia, que somos pioneros. Aquí en Santiago tenemos un equipo muy novedoso, puntero, en el que ayudamos a corregir lesiones y a mejorar los síntomas de muchas enfermedades, a quitar el dolor en un menor tiempo posible, con menos recuperación. Todo esto parte, y no sé hasta qué punto te gustará hablar de ello, pero esto parte de una experiencia personal. Esto parte, aunque parezca mentira, tú, hace 10 años, tenías una parálisis... Tuve una parálisis total, a reír de un Guillem Barré, estuve, no podía hacer nada por él mismo. Parece increíble que tú... Sí, sí. Bueno, porque claro, ahora estás sentada, pero te mueves perfectamente. Los que me conocen saben, evidentemente, que estuve muy mal. Tuve una parálisis total, una destrucción del sistema nervioso periférico, perdí toda la masa muscular, y tuve que hacer mucha rehabilitación. Estuve más de un año yendo todos los días a rehabilitación y durante otro año, pues ya espaciando las sesiones. Y aún de vez en cuando, pues hago algo. Era un levantarte de la cama, encogida, con dolor, amoratada, y era un partir de cero. Cada día mejorabas un poquito más, evidentemente, pero fue muy duro. Te caía en la calle, te fallaba la pierna, te caías. Te tenían que levantar y me daba mucha vergüenza. Entonces, a partir de eso, pues pedí una excedencia, yo trabajaba en sanidad, y siempre fui poniendo en marcha un proyecto para ayudar a las personas. No podemos quedarnos. Yo conocía personas que estaban con mi misma enfermedad y no pudieron hacer recuperación, porque no podían o no les asesoraron. Concretamente, conocí a un chico que no pudo hacer rehabilitación. Y me lo encontraba en la calle y hablábamos. Y yo lo pasaba psicológicamente bastante mal hablando con él, porque veía que yo tenía una posibilidad que él no tenía. Entonces, en tu centro, creaste un poco lo que tú necesitabas y más. Sí, sí. Yo creo que las personas... El centro es posterior, no tiene nada que ver. O sea, ya estaba completamente recuperada Eugenia. El centro es posterior. Es posterior. Recuperación funcional salió porque, para eso, para intentar ayudar a las personas, que las personas vean que cuando tenemos un problema, el no ya lo tenemos, hay que ir a por el sí. Y todas las posibilidades son bienvenidas. Y no tirar la toalla. Nunca, nunca. Necesitamos apoyo psicológico, físico. ¿Dónde está RPS? Porque esta es la pregunta que estará haciendo todo el mundo. Están en Salgueriños. Están, a ver, esto es lo mejor que decir calles, aunque sí, están en la Rúa de Melide. Lo más fácil es, la gran esplanada de Salgueriños, ¿dónde se hace el mercadillo, dónde se aparca? ¿Se sigue haciendo el mercadillo allí? Sí, se hace el mercadillo, pero en la parte de atrás de la tienda. Nosotros estamos delante. Vale, entonces, ahora cambió, por eso te decía. Sí. Vale, entonces, en la gran esplanada, donde aparcan todos los autobuses, entonces, al final de esa esplanada, está Hacienda. Bueno, al final de esa esplanada, hay como una calle, donde ya hay vida, donde ya hay vida, ¿no? Hay edificios. Pues, en esa calle, ahí está RPS Recuperación Funcional. De todas formas, es Rúa de Melide 1, ¿no? Rúa de Melide número 1, bajo. Rúa de Melide número 1, bajo. Y allí estáis, y, ah, iba a decir algo, como estáis en Salgueriños, y es una zona tan buena, problemas de aparcamiento no hay. No, evidentemente. Si no hay aparcamiento alrededor de la clínica, pues siempre está el parking este, que está donde era antes el mercadillo, ahora hay un parking, el de los autobuses, podemos aparcar allí. Con lo cual, sitio para aparcar allí, para acercarse a RPS Recuperación Funcional. Fisioterapia. Fisioterapia, perdón, tradicional. ¿No tenéis, tratáis todo tipo de dolencias, reumáticas, musculares, óseas? Deportivas. Deportivas. Sí. Un día me enseñabas una cosa, un día que estuve allí, que estabas tú muy contenta, que fue un deportista que os mandó una carta, ¿no? Ah, sí, un chico del esgrima, sí, que gracias a la acupuntura, sí, nos mandó una carta como agradecimiento, porque había hecho unas sesiones de acupuntura. Si confía en ti, un deportista, bueno, en vuestro establecimiento, porque eres tú y una serie de especialistas, un equipo muy interesante, los deportistas, hombre, su salud es muy importante. Pues este chico consiguió perder unos kilitos y nos mandó como agradecimiento, unas, aparte que nos mandó unas fotos con todos los trofeos que había conseguido, nos mandó una carta detallándolos todo, dice que había conseguido un premio por el que llevaba luchando más de ocho años, y bueno, estaba súper contento, quería, sí, sí. ¿Tratáis? Hacemos un tratamiento en conjunto, si una persona viene, pues porque le duele la espalda, intentamos ir un poquito más allá, se hacen unos tratamientos integrales, miramos si tiene, pues si duerme bien, si tiene estrés, ansiedad, el porqué de la causa, muchas veces es postural y otras veces por una lesión física. También se dijo, en cuanto empiezas a rascar, todos tenemos... Todos un poquito. Un poquito, ¿eh? Pero algo de mantenimiento de verdad que no nos viene mal a nadie. Claro, por eso te digo. Bueno, pero una cosa es hacerte un día un masaje, porque estás ahí con tensión, y otra cosa es corregir una lesión. De hecho, la fisioterapia, muchas personas confunden masaje y fisioterapia. El masaje está para mitigar, digamos, el dolor, relajar, pero la fisioterapia está para corregir la causa que produce el dolor. Tratáis dolencias crónicas como artritis, artrosis, osteoporosis, fibromialgia, y después también hacéis cosas como muy novedosas, aunque algunas sí que ya suenan mucho, como puede ser acupuntura, que ahí más o menos todos entendemos lo que es la acupuntura, ¿no? La colocación de una serie de agujas. Unos determinados puntos. Unos determinados puntos. Y también una cosa que se llama auriculoterapia. Auriculoterapia. La auriculoterapia es algo que ya tiene también muchos años de tratamiento, pero ahora lo pusieron de moda las celebrities como Penélope, Jennifer Lopez, entonces consiste en que se ponen unas bolitas que pueden ser de titanio o unas semillas con imanes en la oreja donde está reflejado el cuerpo humano y a través de eso se tratan del sistema nervioso, se van presionando, y eso lo que consigues es reducir ansiedad, se utilizan para perder peso, para dejar de fumar, sí, se utiliza mucho la auriculoterapia y tiene como un rápido, se ven enseguida los beneficios. Los gallegos somos muy de sufrío. Los gallegos, sí. Somos muy de sufrío. Pero había una encuesta, había un dato, que no lo tengo para aquí, que era el 40% ¿cómo era? Más del 40% de los gallegos sufre lesiones de espalda. Dolores de espalda más o menos crónicas, es verdad. A veces no es solo por un esfuerzo físico de una persona que esté doblada trabajando doblada, sino personas que trabajan en una oficina en tensión, malas posturas, durante muchas horas, pues tienen problemas. Y a veces se corrigen simplemente con unas sesiones de fisioterapia sin ir más allá. La fisioterapia se combina con electroterapia, que a veces se pone antiinflamatorios naturales, como se puede poner el ultrasonido, el radar, todo eso se pone, ayuda en lo que es las técnicas que utilizan los fisioterapeutas, manipulativas, de masajes. Cuéntame lo que es la magnetoterapia. Pues la magnetoterapia son... ¿Cuántas cosas hacéis en el centro? Estoy pensando, porque aún no empezamos siquiera casi con el... Sí, pues la magnetoterapia son, le llaman unos campos magnéticos de baja intensidad. Actúan a través de unos solenoides. Es como en una cama, que está acostada la persona, se acuesta en una cama y se le pone unos apliques a la persona en la zona donde tiene la lesión. Esos campos magnéticos lo que hacen es que estimulan, devuelven a las células la circulación que no tenía, las ponen en funcionamiento. Hay unas zonas donde hay un estancamiento de la energía y lo que hace la magnetoterapia es que devuelve esa energía. Entonces las personas que tienen dolor, pues dejan de tener dolor, les producen analgesia, generan endorfinas y serotonina. Eso no tiene nada que ver con aquello que se llamaba antes las corrientes. No, no, no. ¿Te acuerdas era muy...? Eso no, no, no. No, no tiene nada que ver. Eso es, se ponen unos apliques, que sería como una corriente de baja intensidad, que le dicen. Pero no, no tiene efectos... ¿Te acuerdas que antes decías mucho? Sí, las corrientes de baja intensidad. Vale, voy a poner unas corrientes. No, eso es, por ejemplo, para un edema óseo. ¿Qué se hace? Se pone un aplique, un pie, y eso se conecta a un equipo y en unas salidas lentas que les decimos. Y eso se pone a funcionar, se acompaña de una música de relajación, se le ponen unos cascos a la persona, nosotros tenemos otros cascos y estamos fuera, la persona queda allí solita. Nosotros nos marchamos y con unos cascos sabemos cómo está en cada momento. Tiene unas imágenes para ver en un monitor, en una televisión, está viendo allí una pantalla, unas imágenes que le llevan como a una relajación y con la música y la analgesia que produce. Eso genera... Qué maravilla. Es una maravilla. Las personas salen pues muy relajaditas, si tienen dolor de cabeza, pues salen diciéndote que... No se quedan dormidos, pero con dolor de cabeza y dicen, uy, parece que me alivió un poquito. Para un edema óseo, pues hay personas que vienen para hacerse 40 sesiones y en la sesión 15 se incorporan al trabajo. Lo más importante también es que, aunque eso es un espacio grande, porque la verdad las instalaciones son... Sí, más de 270 metros. Son grandes y el equipo también es un equipo amplio. Hacéis un tratamiento muy personalizado. Cada persona es un amigo muchas veces después de unas sesiones, ¿no? Por supuesto. Allí cuando llega la persona siempre se le asigna al técnico correspondiente, puede ser a un fisioterapeuta, tenemos fisioterapeutas especializados en osteopatía, en función seca, entonces se le asigna al técnico adecuado, puede ser al acupuntor, al fisioterapeuta, nutrición, se hacen un tratamiento combinado. Tú le haces un diagnóstico a la persona y en función de eso, al final se le dice el tratamiento que correspondería. Se pautan unas sesiones y un calendario de actuación. Hablando con la persona, evidentemente, ella es la que tiene el sí. Puede decir, pues yo solo me quiero hacer un masaje, o me quiero hacer una fisioterapia, pero si tiene un sobrepeso que le pueda estar perjudicando a la espalda, lo combinamos con nutrición. Tenemos la nutricionista, acupuntora, depende, se combina los tratamientos en función de la necesidad. Se nos está yendo el tiempo, pero hay mucho que hablar todavía. Pilates terapéutico. Pilates estaba como muy asociado a simplemente una cuestión de hacer deporte muy femenino. Estaba asociado a... Y al final tiene también beneficios terapéuticos. Nosotros hacemos pilates terapéutico. Hacemos un pilates individual o un pilates como máximo de ocho personas. Siempre es aplicado por un fisioterapeuta, porque el pilates es... Siempre se hace también una valoración a nivel de fisioterapia antes de pasar a pilates. Siempre un fisioterapeuta va a ver a la persona y es el que aplica las sesiones de pilates. ¿Por qué? Porque la persona puede tener una lesión de espalda y cervicales y el fisio es el que tiene que ir corrigiéndola en cada momento. Aparte de que eso se combina con la respiración. El pilates parte mucho de la respiración. Antes de pasar a la rama de fisioestética, y también tenemos que tocarla, estamos hablando de RPS, Recuperación Funcional, un centro de fisioterapia y fisioestética avanzada que se encuentra en Salgueriños, en la Rúa Meli de número uno. Y si todo esto fuese poco, porque tienen un lugar donde aparcar, abren de 9 de la mañana a 10 de la noche. O sea, no hay ningún tipo de... Y nos cerramos a mediodía. Y hay eso, y también hay una página web, www.rpsrecuperacionfuncional.com, donde tener todo tipo de información. Rápidamente, aunque no es la parte menos importante, sino que es una parte muy necesaria, la parte de fisioestética. El concepto de fisioestética a mí se me escapa. Y supongo que a mucha gente también. Sí, la parte de fisioestética no es solo para estar bellos, sino para estar sanos, y si podemos bellos también, evidentemente. Pero es una parte sanos. Por ejemplo, hacemos el drenaje linfático manual. A veces se puede hacer el mecánico, que sería la presioterapia, pero el drenaje linfático manual se hace en casos de mastectomías, después de una histerotomía o de una mastectomía radical, cuando la persona tiene, al romper la cadena linfática, porque se hace una limpieza de los ganglios, no hay un buen drenaje. Y eso se hace de una manera manual, mecánico, que en principio sería imposible. Y contraproducente. Entonces se hace manual. ¿Para qué? La persona tiene tensión en el miembro, llega a aumentar una talla de pie, tiene mucha dilatación por el líquido, porque no eliminamos bien. Hay que pensar que de linfa tenemos 15 litros de linfa y 7 de sangre. Entonces hay un estancamiento y se va haciendo de una manera manual. Lo tiene que hacer un técnico, evidentemente especializado en eso. Hacemos presoterapia, que ayuda, hace drenaje linfático y venolinfático. La presoterapia, es una presoterapia médica, pues decimos que hace también un drenaje venoso, que limpia el sistema circulatorio, porque son botas, un pantalón y un cinturón. También puede ser de brazos. Nunca funcionarían al mismo tiempo. Tiene que ser una cosa u otra. Tú hablabas de, primero que siempre, un profesional. Siempre. Tú dejabas caer que tú venías de la rama de la sanidad, pero también es muy importante decir, porque estas cosas a veces se dan por supuestas, pero siempre hay que decirlo, que tenéis todos los certificados de la Junta. Registro sanitario, tenemos un registro sanitario, todos los profesionales están colegiados. Un equipo muy joven, pero muy preparado. Por supuesto. Son fisioterapeutas, acupuntor, nutricionistas, personal de estética. Sí, todos los equipos. Fisioestética, por ejemplo, tratamiento antiacné, lifting iónico. Pues sí. El lifting iónico es un tratamiento que se ven los efectos al momento. Tiene un efecto flash, digamos. Consisten unas mascarillas que se aplican y lo que hacen es como que te tensan la piel, te dan muchísima luminosidad. Se puede utilizar, si lo haces continuado, pues para frenar un poquito, digamos, mejorar nuestro aspecto y para un día especial, como puede ser una boda o una fiesta, algo especial, pues te da un resplandor mucho mejor. Te reafirma un poquito. Haces maquillaje, ya cositas mucho más... Sí, hacemos tratamientos, asesoramiento de cosmética, asesoramiento para tratamientos faciales, pueden ser tratamientos anti-edad a base de oro, parece mentira, pero el oro ya lo usaban los chinos y los egipcios, ya cicatrizaban las heridas con oro, con oro machacado, sí. De hecho, las prótesis dentales antes eran de oro porque no dan rechazo. Claro que sí, claro que sí. pues eso se utiliza en cosmética y, pues bueno, da un... es un tratamiento especial. Y, por ejemplo, los miércoles tenéis talleres. Hacemos unos talleres de coaching, estamos haciendo ahora mismo unas cinco sesiones, que es un coaching para el bienestar general, está para gestionar las emociones y conseguir un mejor bienestar. Y eso está abierto a todo el mundo. A todo el mundo, a nuestros clientes, surgió para nuestros clientes, pero está abierto a todas las personas en general de Santiago, que se pueden acercar o de fuera de Santiago, evidentemente. Que se acerquen hasta RPS, recuperación funcional, fisioterapia y fisioestética avanzada. Están en Rúa de Melide, uno, en la zona de Salguiriños. En la esplanada grande de Salguiriños, a esta mano está haciendo, pues allí, donde empieza la vida, porque está la carretera. Sí, de siempre, los Caminos Vilares. Pues allí, allí está RPS. Eugenia, yo supongo que como tú eres la gerente del centro, la parte de fisioterapia, no sé, la de fisioestética, supongo que algo irías probando, ¿no? Sí, probé de todo. Pues está estupenda. Sí, me gusta mucho probar de todo. Estás estupenda. Sí, muchas gracias. Bueno, se hace lo que se puede. Estás estupenda y a veces hay como cositas que en tres minutos te pueden cambiar el aspecto. Bueno, en tres minutos, tres minutos, pero algo más. No, no, lo de los labios del otro día. Ay, los tres minutos, sí, que es verdad. Tres minutos. En tres minutos se puede cambiar la forma del labio. Y que contenta quedó la persona. Y que contenta quedó la señora de un labio completamente normal a ponerle un par de cremas, bueno, un tratamiento que sabían aplicar en RPS y a que el labio coger volumen. Sí, sí. Y no había ningún tipo de colágeno ni de nada. No, no, es una mascarilla, un tratamiento especial. ¿Ves? Tres minutos. Tres minutos. Lo que yo te diga. que es verdad. Muchísimas gracias, Eugenia. Bueno. Nos vemos pronto porque tenéis que seguir contándonos cosas. Cosos, no cosas. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. RPS Recuperación Funcional Fisioterapia y Fisioestética Avanzada están en Rua Melide 1 de la zona de Salgueriños aquí en Santiago y con la dirección de correo electrónico www.rpsrecuperacionfuncional.com No se muevan, hay mucho más, Santiago sí. E un día máis chegou o momento de conhecer o plan comercial de Dental Macía. Ahora tu tarjeta Dental Macía te da más. Nuevas ventajas, múltiples descuentos, plan comercial Dental Macía solo porque queremos verte sonreír. En Óptica Farmavisión Da Vinci disponemos de la tecnología más avanzada para la valoración y análisis de su sistema visual. Trabajamos con las marcas más vanguardistas y todo ello con la mejor relación calidad-precio. Óptica Farmavisión Da Vinci Garantía de salud Puedes consultar todos los establecimientos comerciales asociados a nuestro plan en www.dentalmacía.com porque cada vez somos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre es una alegría recibir en Santiago a Nuria Pereira y José Sixto con todos los conocimientos que tienen de protocolo, buenas maneras y estas cosas que no debemos de olvidar en nuestro día a día. Bienvenidos. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de protocolo árabe, ¿no? Vamos a hablar de protocolo árabe sobre todo a raíz de un convenio que ha firmado el Instituto Europeo Campus Estelae con Prime Events que es una empresa que va a trabajar en Qatar. Entonces, pues bueno, vamos a tratar un poco, Nuria, si te parece el tema del protocolo árabe sobre todo pues en primer lugar Yo lo que no quería es que quedase así que en el aire o que se entendiese poco lo que va a suceder que es que Ahora le preguntamos Claro, a partir de nada Campus Estelae va a tener como una nueva sede En Doha ¿En dónde? En Doha Yo no sabía nada A ver, yo tengo un problema con la geografía en general y con la orientación Entonces, Qatar me sonaba urtangarín Ah, sí Estos días es a lo que se asocia Sí, pero no A partir de ahora vamos a borrar eso y vamos a pensar en Nuria Pereira José Sixto Campus Estelae Qatar Exactamente Pues la semana pasada firmamos ese convenio por el cual la empresa Prime Events de Qatar nos ha invitado a firmar ese convenio para que nosotros en España seamos la sede de Qatar Events y viceversa desde la semana pasada tenemos sede en Qatar al lado de la Embajada de España una villa de unos mil metros cuadrados que habrá que decorar llenar de arte de arte español y de cultura española y como no pues siendo una parte gallega importante priorizando el arte y la cultura de aquí del noroeste de la península de Galicia y bueno es un reto para todos porque este proyecto está liderado por una persona muy importante el manager principal que es el asesor del Emir de Qatar que viene a ser como el rey de Qatar y aparte bueno pues es el presidente de la Petrolo y Gas de Qatar etcétera y como socia manager tiene a una antigua alumna mía que de ahí el vínculo María Santana que nos invitó sabiendo un poco el currículum que tenemos de formación en otros países y en protocolo diplomático pues ante la necesidad de preparar al personal qatarí para el mundial del fútbol del año 22 aparte de otra serie de eventos deportivos que a todos nos impactan como esa pista que se corre de noche toda iluminada en Qatar MotoGP Formula 1 etcétera pues hay ciertas carencias y a nivel empresarial también y entonces esa nueva sede va a albergar todo tipo de eventos va a haber una parte importante de convenios con la universidad qatarí donde también habrá intercambio de profesionales hoy mismo se negociará pues las prácticas de sanitarios de médicos y enfermeros en Qatar y un feedback y en el área pues de comercio exterior y empresa porque si es cierto que es el país con una renta per cápita más alta del mundo pero no hay que olvidar que Qatar como tal estado es desde el año 1930 se independizó completamente de Inglaterra con lo cual pues si tiene toda esa herencia anglosajona de hecho su segunda residencia pues es Londres Inglaterra pero no hay formación hay que pensar que Qatar es un desierto de hecho la ciudad ha crecido pues sobre el mar esas famosas imágenes de edificios casi que parecen imposibles y de ciencia ficción y si ha crecido mucho han invertido en infraestructuras pero se hace falta formación y más que nada porque hoy lo que es la población qatarí es pequeñita en proporción a toda la casi invasión de profesionales de todo el planeta Estados Unidos y otras marcas que un poco la que se pretende también llamar la atención y comparar es con la famosa Made in Italy por eso en octubre el día 16 vamos a hacer con el esloga Made in Spain esa primera inauguración y gran evento de esta sede en Qatar de Prime Events porque precisamente es ahí en los eventos donde hay pues también una falta de formación en la organización de eventos en estructuras protocolarias y demás claro y ya no solo para los qataríes hacia el mundo que realmente vuelvo a decir su protocolo es anglosajón sino de todas las empresas y profesionales que acuden a Qatar al mundo árabe y eso que Qatar dentro del entorno de Arabia Saudí que es mucho más radical y más cerrado además desde el punto de vista de mujer una mujer cuando negocia con ciertos países pues no cabe duda que está muy marcada por ese protocolo restrictivo si tuviésemos que ir o por ejemplo yo tuviese que ir a Arabia Saudí que será después del verano pues probablemente me tendré que cubrir básicamente cubrir mi cabello que no se me vean más que las muñecas las manos y los pies y sin embargo en Qatar pues ya hay un por decir así una sociedad mucho más internacional con poca presencia todavía de mujeres pero nos permiten vestir al estilo occidental sin ningún problema y joyas por ejemplo cuando decías lo de cubrirte de repente te vi que llevas un par de anillos entonces pensé joyas serían posibles es posible por supuesto y tanto en Arabia Saudí que sería lo más radical porque hay una policía que son los musaba que controlan en la calle y te advierten de que tienes que retirar un poquito más el velo hacia adelante o lo que sea pero si hay ese control y por dentro se lujo en su máxima expresión de hecho por ejemplo cuando viajas así por las grandes capitales europeas de la moda debajo de esos burkas o hábitos bueno porque en realidad son como hábitos negros van Chanel Christian Dior La Croix todas las grandes marcas y con joyas Cartier y de lo más exquisito que podamos encontrar en Qatar si se pueden ser visibles no hay que ir como decía con el hábito con el hábito puesto si es recomendable también en muchas de ellas y dependiendo también del estatus social suelen cubrir porque la mujer del Emir sí que va cubierta siempre con unos turbantes exquisitos la verdad es que es una de las mujeres más elegantes que yo ya tenía un poco de referencia dentro del mundo del protocolo La mujer del Emir es esta señora que siempre se adapta a los trajes de las grandes firmas a su estilo y siempre lleva unos turbantes preciosos aunque bueno el fondo de ese turbante es lo que menos me gusta pero ya en su cultura que siempre va estupenda ya sabía otra cosa más de Qatar es súper elegante es súper elegante y siempre se adapta a grandes firmas un poco a su estilo pero cosas incluso que en principio no tendrían nada que ver con ella como a lo mejor un goldier pero acaban adaptados a ella y siempre con unos turbantes espectaculares son sociedades muy arriesgadas de costumbres muy arraigadas y sin embargo tiene un papel fundamental porque es reina o la anterior reina nor de Jordania pues un poco eran el referente también de esa gran elegancia que se vuelva a decir que no por enseñar más resultas ni más sexy ni más elegante porque en este caso pues hombre la mujer del emir realmente va siempre larga hasta el tobillo nunca enseña vamos no se le ha visto una pierna o por lo menos yo no tengo el registro de ninguna foto donde se le haya visto pero son muy elegantes suelen también usar lo que pasa es que también te digo no es prohibarte la contraria y como mujer me dirás la razón como mujer es chocante claro al final la decisión tiene que ser tuya ir o no ir tapada hasta los pies sí lo que pasa ahí también cuando ya alguien ostenta un cierto cargo pues tiene que pensar que en muchas negociaciones pues también está el ámbito religioso en mantener un poco contentos a ese sector conservador pero vuelvo a decir que en Qatar uno puede mostrar perfectamente su escote y de hecho en las fiestas de noche y después en el plan discotecas Qatar vamos es el exceso de lujo y a veces pues ya se ve de la exageración entonces no hay límites pero en actos oficiales sí se suele guardar como cuando vino por ejemplo la reina de Jordania a la boda de los príncipes de Asturias que llegó con aquella falda tan bonita larga hasta los pies sabiendo que durante el día en Europa y en el protocolo occidental la mujer no va de largo pero bueno igual que se respeta el sari indio que es largo y otra serie de prendas típicas y tradicionales pues en ese protocolo internacional se incluye cuando hay recepciones de embajada pues está muy bien igual que Rigoberta ¿no? viene con su vestido tradicional pues es algo también bonito y que el protocolo tiene que exaltar por decir así y que no todo depende de la moda de que cuatro cerebros nos digan pues hoy va a la moda 10 centímetros por encima de la rodilla y mañana 10 por debajo ¿no? una pregunta ya que hablas de los tradicionales y hablas del sari podemos también extrapolarlo al kimono al traje gallego al traje gallego y a ver y no lo hago con ningún tipo de ironía sino el chándal de Chávez o Maduro eso acabará convirtiéndose en algo tradicional hombre espero que no pero realmente uno de los elementos es la visera yanqui que ha absorbido muy bien América Central y América del Sur sobre todo América Central que está más pegada a Texas y toda esta zona pues eso es impresentable precisamente porque no saben ni usar la visera o sea la visera se usa a pleno sol y cuando no hay pleno sol se retira con lo cual dentro de cualquier cerrado o cubierto pues lo primero que hay que hacer es retirarlo y con la mano izquierda y con la mano izquierda no con la derecha sí porque las manos están sobre todo la derecha lista para saludar para ayudar entonces igual que en el protocolo árabe que es muy importante igual que en el pakistaní o en India en India se come y en Arabia con los países árabes con la derecha porque es la mano más pura más limpia porque con la izquierda pues es con la que realizan su aseo personal entonces se entiende que no se deben cruzar para el uso de alimentos con parte pues de higiene ¿no? y a la hora de los negocios por ejemplo hacer un negocio en Qatar o un país árabe ¿qué diferencias hay en el trato con la gente en los saludos en las presentaciones supongo que son diferentes son bastante diferentes sí sobre todo hay una frase que a mí me bueno me intranquiliza porque soy bastante impaciente y aunque no siempre soy puntual pero es uno de los grandes objetivos cada día ¿no? llegar a la hora hay un gran lemma en Qatar y en países árabes en general donde se dice que el tiempo es elástico y que si algo no sucede a una hora concreta o porque alguien llega tarde es porque así debía suceder o sea que realmente es como esa conspiración cósmica ¿no? o porque Dios así lo quiere es la misma es la misma expresión que usamos nosotros cuando nos despedimos decimos bueno pues si Dios quiere hasta mañana ¿no? ellos también usan pero con la palabra Alá que es el Dios y ese concepto de tiempo que a veces los españoles se ve que hemos con relación a otros países europeos nos han tildado de impuntuales se debe ver que es de nuestra herencia de siglos de la convivencia con el mundo árabe en España en la península ¿no? y eso es algo a lo que cualquier persona dedicada a la empresa y a los negocios tiene que tener muy en cuenta que se negocia con mucha calma un poco parecido por ejemplo al mundo de Asia en China ¿no? que hay pues choques realmente importantes y no se han realizado muchos negocios en base a ese enfrentamiento ¿no? que llega el típico yanqui americano y todo lo quiere ya y dice no, no en esta filosofía del mundo oriental en general y el árabe incluido es que es muy importante el conocerse al tú a tú por eso dentro de nuestra parte del protocolo vamos a desarrollar mucho el protocolo personal que bueno siempre he dicho es esencial para cualquier protocolo pero cuando hay este intercambio tan directo con otra cultura hay que conocer muy bien los tiempos muy bien el contacto visual la posición del cuerpo hay que pensar además que el árabe si el estándar de medida en el protocolo occidental es de un metro más o menos lo que tardo en extender mi mano y tocar en este momento a José en el mundo árabe se reduce a medio metro y eso es algo que los occidentales muchas veces se sienten incómodos ¿no? porque están invadiendo la burbuja tu espacio y cápsula de protección entonces es a lo que hay que aprender a jugar que estamos en otras medidas con otros tiempos y otro lenguaje y a la hora de comer por ejemplo sabes que a mí me encanta lo de me parece que es el gran el gran terreno para demostrar buenas maneras pues sí a la hora de sentarte en una mesa que debes de tener como claros ciertos aspectos sí lo importante por ejemplo que todo se coge con la mano derecha no con la izquierda y se coge con la mano sí se coge o con la mano bueno actualmente pues los cubiertos por supuesto lo de beber alcohol que ellos no lo tienen permitido en público en privado sí por supuesto se bebe alcohol o sea en una cena en una cena de negocios por ejemplo no hay alcohol no hay alcohol hay bebidas sin alcohol que pueden ser vinos sin alcohol cerveza sin alcohol muchos zumos es verdad que muchos muchos es verdad lo que le dices alguna empresa que trabaja con vinos sin alcohol su gran sector son los países árabes sí 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 todo el cabal champán sin alcohol etcétera eso en lo que es público privado ya digo que tienen de absolutamente de todo y después lo que es la comida tradicional es compartir en un cuenco rodeado de otros más pequeños en los que se va sirviendo etcétera el famoso cuscús que es más del norte de África más que de la zona de Qatar pues se va comiendo y se comparten las piezas de carne vegetales todo con la mano derecha pero la izquierda casi más vale olvidarse y retirarla de la mesa ¿y cómo la colocas en un momento así que haces con la mano? yo normalmente pues un poco la sitúo ya debajo de la mesa claro para no tener la tentación o sea porque lo estamos tan habituados que en cualquier momento se nos van las dos sí lo mejor es eso es tenerla aquí ¿qué pasa? que en el protocolo internacional las manos debajo de una mesa intrigan ¿no? y está muy mal visto por un poco mostrar mis manos abiertas lo que decíamos siempre el lenguaje de la palma de la mano hacia arriba y abierto ¿no? eso es algo que igualmente ese gesto de ofrecer es conveniente repetirlo en ocasiones algo difícil por ejemplo para negociar y para una mujer es que normalmente hasta en las casas las mujeres tienen una puerta de entrada y los hombres tienen otra que claro a nosotros pues nos va a resultar muy duro a mí personalmente pues a ver hasta qué grado puedo llevar dignamente esa conducta ¿no? porque me costará mucho pero a nivel privado sí si tú ya vas a una casa debes respetar esas tradiciones ¿no? y normalmente son mujeres a un lado y hombres a otro y creo que no es costumbre que haya sobremesa en la mesa no ellos son mucho de seguir después en otra sala casi todos son en asientos bajos en el suelo y es el rito del té también hay un orden tanto para la comida como para el té que es empezar siempre por la gente mayor a la gente mayor se les considera esos grandes sabios se les da muchísimo bueno el valor que tienen realmente de la cultura de la experiencia de toda una vida ¿no? y se empieza siempre sirviendo por el mayor el de mayor edad y después conforme aquí nos gusta muchas veces para gasajar a alguien pues toma más ¿no? y un poquito más ¿no? pues allí se empieza con una cantidad pequeñita a todos porque a continuación la ronda sigue o sea es el ofrecimiento permanente de esa comida ¿no? y después platos típicos pues son los frutos secos los dátiles etcétera ¿no? que rico sí se nos acaba el tiempo chicos vas a tener que contarnos muchas cosas pues sí espero no frustrarme demasiado porque no soy consciente de mi sexo cuando me muevo todo el mundo y lo paso mal claro como una mujer del siglo XXI no eres consciente de tu sexo porque no es lo más importante de ti lo más importante es que eres una persona pero sí a ver a ver está el negocio y está sí dinamizar la cultura y el encuentro ¿no? mira Pereira José Sixto muy orgulloso de que abráis puertas y que llevéis España y Galicia y Galicia afuera Didi vas a decir algo sí y que la música rompe fronteras y yo creo que en eso vamos a incidir cada acto irá siempre precedido de una obra una pieza de música bueno hay varios nombres que rondan mi cabeza pero bueno tenemos la música celta en fin yo creo que va a ser un escaparate maravilloso de cultura amas a las fieras al final sí sí muchísimas gracias a ti me contaba me contaba Nuri antes de comenzar la entrevista y claro que hasta ahora los eventos españoles que se habían organizado allí los habían organizado rusos y gente bueno rusos y otro tipo de personas que no tenían nada que ver con España por eso es necesario que Campus Estelae llegue a Catar para demostrar que bueno es Made in Spain y Made in Galicia nos marchamos como a siempre estamos en Correo Televisión en Santiago sí se sean muy felices